No se vayan Esa es la gente No se vayan Tu eras la que tenia que pagar esta ciencia Yo pagué de anoche con dos tazas Tu eras la que tenia porque eso es la embajada tuya Bueno no importa dale Igual me da hora que luego cuando vire Si pero es lo mismo hay que ir y que regresar Ya que esto es un costa arriba, un costa abajo Este abajo La embajada de nosotros no esta tan lejos Pues mira la casa de Feijón aquella que se ve aquí La casa de quien? De Feijón, donde vais vosotros? Ah si No ella no vive aquí, ella vive en Londres Dos días Dos días Bueno pero yo te di la dirección porque yo se donde Yo si se donde estamos Hombre yo si pero yo no vivo aquí dos días Yo llevo aquí 34 años Yo si se Aquella de allí Si 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 Pero presidente de que gobierno? De España? No Del popular El asunto de Galicia Pero ahora esta en Madrid Ahora esta en Madrid porque es del Partido Popular Bueno Y que posiblemente sea el próximo presidente Seguramente si Es socialista o Pepe O Pepe Hayas dicho ojalá me gusta lo que has dicho sabes Me gusta lo que has dicho Aquí estamos anticomunistas Aquí estuvo muchos Aquí estuvo muchos Aquí estuvo muchos años y la verdad Aquí está Ahí está Y ahora está Madrid poniéndonos a caldo a todos Porque Madrid Chupa mucho Así Así mismo Y Feijón es la caña Caña? Caña Que les da caña Yo pensé que le dan la cerveza Bueno hay que estar siempre a la derecha Ellas no están acostumbradas a los dichos de aquí Porque están de visita Claro Pero ya le hice el gesto Con este gesto ya No no caña Yo sé que es caña Pero aquí le dicen caña a la cerveza Si no aquí le decimos caña a la caña de pescar Caña a la caña de cerveza Y darte caña es darte pena Así mismo Yo conozco una A la de pescar ¿Cómo lo dices? Yo conozco la caña de cerveza Hola ¿Qué tal estamos? Quédense por aquí Dos minutitos Están en directo Pues hay la caña de beber Dos minutitos He querido conectarme ahora Porque les quiero enseñar algo Guarapu Guarapu Y nada Aquí vamos en un taxi Así mismo Miami Son como el cáncer Jenny un besito Que te veo muy guapa por allá por Barcelona querida Así que ya sabes ¿Y la embajada dónde queda? La embajada ahí subiendo esa cuesta Ahí enseguida Justo en la curva Subiendo la cuesta arriba Cuesta abajo Así que nada Estamos dando un paseíto Estamos aquí en un taxi Las cosas buenas se hacen en taxi Y a lo que le toca pagar es a mí ahora Qué cara Qué cara Qué cara De cara carísima Entonces nada No se vayan Quédense un poquitico aquí con nosotros En dos minutos Hay sorpresa ¿Ese es por YouTube? Por Facebook Pero me estás viendo aquí No te conectes No te conectes Pero te lo puedo comer Me gusta Ah bueno Nada caballero Ay Dios mío Cómo lo sabe Ya No hemos tomado ni café No hemos tomado ni café No nos hemos No nos hemos duchado todavía hoy Digo que compártelo Ileana tú te has duchado hoy ¿Tú has duchado hoy? No si me despertaron para Yo tampoco Ay Dios mío muchachitas Ay que bueno de Yanira mi vida Mira ves que bueno que tenemos así por lo menos tiempecito Dios Manny Que tenemos tiempecito para saludar y todo eso Así que nada Atentos Corre para que te quede con un Con un Con un Con un Con un Con un Vamos a A dar un paseíto por aquí Por la catedral Vamos a ver A ver No me dijimos que íbamos a hacer esto No me dijimos que íbamos a hacer esto No me dijimos que íbamos a ir por la casa a duchar No? Porque yo vine Yo no me duchaba por esa condición Yo no he dicho A las 3 de la mañana Yo aquí no he dicho donde voy Por eso le estoy diciendo que ahora le vamos a enseñar a la catedral Ah ya Le vamos a enseñar cosas de aquí bonitas Porque a mí me dijeron que no me duchara porque no me daba tiempo Porque tenía que hacerlo rápido Así mismo Dale que nos fuimos Dale que nos fuimos Bandera de represor hermano Abajo el comunismo Abajo el comunismo Abajo el comunismo Venga coge la bandera por allá Esta gente ya está abierto Coge mamá Es así Pero Aquí estamos como toca y como tiene que ser Como toca y como tiene que ser Al sitio donde hay que venir Es a este Al sitio donde hay que venir Es a este Este es la puerta Al sitio donde hay que venir Es a este Este es el sitio donde hay que venir Este es la puerta Este es el número 19 Al sitio Abajo el comunismo Repítelo Mira hasta el taxista pasa gritando abajo el comunismo A ver aquí estamos Aquí estamos Este es el consulado general de las repúblicas de Cuba Que aquí lo tienen Aquí en Santiago de Compostela Aquí en su mismísima puerta le estamos plantando Esta vez le estamos plantando la bandera de los represores La mafia del PSC Porque el mal tiene rostros Aquí están Mira esto ha sido el nido de esta por mucho tiempo Mira todos los periodistas oficialistas Aquí tenemos al Puente de Leche Al Blas Roca A esta de por allá de por cien fue una descarada Tenemos a Juan Almeida Al Serrano Súbelo un poco por favor Súbelo un poco Súbelo un poco Aquí tenemos a esta Aquí seguimos Con todos estos que están aquí A Oliver Zamora Tenemos a este fósil comunista Seguimos 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 Ahí ya nos han puesto Abajo el comunismo 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 Libertad para los presos políticos Abajo el comunismo Abajo el comunismo Abajo el comunismo Los jueves y viernes están cerrados Sí, ellos están cerrados al público Pero ellos están dentro, ellos viven ahí dentro Ella nos está mirando por la ventana Por supuesto que nos está mirando por la ventana Bueno, caballeros, pues les digo Eso es lo que hacen siempre Llaman a la policía Pero esta vez no le vamos a dar el gusto Ahora nosotros nos vamos Y si nos da la gana de aparecer otro día No vamos a decir nada, a mí no me gusta hablar A mí me gusta Ay, qué bueno Deja que Raúl se entere Deja que Raúl se entere La en la mañana Gracias.